y formalizar los contratos principalmente en la zona rural. También se refirió al artículo 264, que determina que el empleador deberá contar con una certificación, una evaluación psicológica y antecedentes judiciales previo a la contratación. En el uso de la palabra, la legisladora Cecilia Baltazar. Con la necesidad y demandas de los ciudadanos ecuatorianos. En ese marco, quiero que partamos por recordar el contenido de la Constitución, sobre todo el artículo 1 de la Carta Fundamental, que establece que este es un país, un Estado constitucional de derechos y que, por lo tanto, le corresponde al Estado en sí, a través de sus instancias, garantizar esa protección de derechos. En el caso nuestro, como asambleístas, garantizar el derecho o los derechos contemplados en la Carta Magna para hombres y mujeres. De manera particular, el día de hoy, los derechos de las mujeres que prestan sus servicios a las familias ecuatorianas. Las empleadas domésticas, conocidas también a nivel del campo y la ciudad. Empleadas que no han logrado contar con una legislación que les permita reclamar una remuneración justa. Que les permita exigir a los patrones que se cancele por lo que se había acordado, tal vez para preparar los alimentos, tal vez para lavar la ropa de todos los que forman parte de esa familia, o incluso tal vez para limpiar todas las habitaciones. Sin embargo, a pesar de existir esos acuerdos, adicional suelen los patrones asignar actividades relacionadas con el cuidado de los niños, de las niñas o incluso personas de la tercera edad, los adultos mayores. Lo cual pueden cumplir, pero hay que recordar a los patrones que tienen que cumplir también con el ajuste de la remuneración y que no puede ser un acuerdo al inicio y luego un determinado montón de actividades que lo que provoca es generación de mayor esfuerzo por parte de las señoras que prestan sus servicios y finalmente no se tenga el pago adecuado. Un pago, una remuneración que a estas personas les permita cumplir con lo que se tiene en cuanto a las necesidades de la familia, cubrir la salud de sus hijos, la educación, comprar los textos escolares, los uniformes, estar pendiente de que sus niños también puedan tener esta posibilidad de formarse o incluso contar con un espacio que les permita tener una vida digna. Por ello es importante en esta legislación felicitar a la comisión que estén pensando en una remuneración justa y que se pueda tener incluso ya precisión adecuada en cuanto deberían tener los pagos de manera pertinente. Lo otro, empleadas domésticas que prestan sus servicios de domingo a domingo. Qué bien ahora en esta legislación podemos determinar realmente cuántas horas debe trabajar, qué días pueden trabajar, porque lamentablemente así la empleada doméstica sea a puertas afuera, siempre son convocadas o notificadas para trabajar todos los días prácticamente 24-7, si podemos decirlo en palabras coloquiales. Lo cual no es posible porque las trabajadoras del hogar también necesitan su día de descanso, también tienen que disfrutar con su familia en los feriados, también necesitan contar con un espacio determinado para realizar las actividades que también tienen en sus hogares. Por ello es fundamental el análisis ahora, marcar en esta legislación cuántas horas debe trabajar y si es que adicional le vamos a convocar a estas personas para que trabajen sábados y domingos, días de feriado o en las noches o en las tardes adicional a la jornada laboral, deberíamos entonces decir que tienen derecho a horas extras, horas suplementarias y si es que no le van a permitir salir a vacaciones, ¿qué deberían pagar también por esas horas que se va a dedicar? Digo esto porque es la realidad, tantos años nuestras señoras del campo, incluso del urbano marginal, prestan sus servicios sin que exista una legislación que garantice y proteja sus derechos. Y por ello la situación de pobreza que se tiene hasta la actualidad, es más, podemos decir la situación de esclavitud en varios casos. Es necesario que en esta oportunidad como asambleístas podamos garantizar los derechos de los ciudadanos ecuatorianos a través de estos tipos de regulaciones. Otro tema que es importante desarrollar en esta legislación es la situación de las jóvenes que prestan sus servicios como trabajadoras del hogar y que no logran tener su espacio para poder prepararse, estudiar. Ahora efectivamente hay esta oportunidad en algunas universidades de tener plataformas virtuales para poder acceder a todo lo que son las clases y las aulas virtuales. Sin embargo, si el patrono no le permite y le tiene ocupada en todas las actividades sin respetar las ocho horas diarias, no van a lograr cumplir con su sueño que es tener un título de tercer nivel y ya no ser trabajadora del hogar, sino tal vez aspirar a ocupar otros espacios en algunas empresas privadas o tal vez incluso en instituciones públicas. Por ello hay que definir con claridad en esta legislación efectivamente cuánto tiempo las adolescentes pueden trabajar y luego cómo exigir que efectivamente tengan espacios necesarios para poder contar con la posibilidad de estar en las universidades y lograr su formación, su preparación. Un siguiente elemento dentro de esta legislación es esta oportunidad que van a tener nuestras trabajadoras del hogar, nuestras empleadas domésticas a nivel nacional para poder denunciar los acosos sexuales que siempre se ha tenido por parte de las mujeres la expresión de que sus patrones están con situaciones complicadas en el hogar y que no pueden renunciar a pesar de toda la vulneración de sus derechos porque necesitan el sueldo para poder alimentar a sus hijos, a sus niños, niñas, adolescentes, o a su vez necesitan la remuneración para pagar el tratamiento de sus padres de familia que están en situación delicada de salud o tratamiento de sus abuelos. Entonces, oportuno poder establecer en qué momento puede ser la denuncia como la Fiscalía o como la Inspectoría de Trabajo incluso pudiera tener un mayor reporte, efectivamente contar con un informe que nos permita tener los datos de cuánto avanza la Inspectoría de Trabajo en la protección, en la supervisión, en la generación de informes y luego pasar a la Fiscalía. ¿Por qué? Justo esto tiene relación con los certificados que queremos exigir desde el Ministerio de Trabajo. Ahora que el Ministerio de Trabajo está dejando a un lado los derechos de las mujeres, creo que realmente es oportuno decir cómo va a ser el ámbito de acción desde las direcciones y las subsecretarías del Ministerio de Trabajo, porque no queremos que más bien una mujer trabajadora del hogar presente la denuncia y luego aparezca una inhabilidad para prestar sus servicios en otras familias. Así que hay que tener bastante cuidado cuando queremos decir necesitamos un certificado de esta mujer que tenga experiencia en el cuidado y en el trabajo del hogar, para que no limitemos los derechos de nuestras empleadas domésticas. Otro elemento, y ahí a la par también señalar, el tema de capacitación. Finalmente, es necesario que todas las personas que van a prestar sus servicios tengan la capacitación, tengan la formación. Pero en esta legislación también debemos decir cuál va a ser la institución competente de capacitar, formar, no sólo para cuidar a los niños, no sólo para cuidar el tema de nuestros adultos mayores, sino para una prestación eficiente del servicio en el hogar. Pero esta capacitación debería ser gratuita, porque no queremos que aprovechemos de esta legislación para poder relacionarlos con algunas empresas que lo único que hacen es, bajo la figura de prestación de servicios de capacitación, aprovecharse de la gente y que finalmente ni siquiera presten los servicios de formación que se requiere para cumplir con las actividades determinadas para el tema de empleadas domésticas. Estos elementos hay que analizarlos de manera detenida. Pido que incluso a posteriori estaré entregando ya insumos por texto para que pueda ser incorporado y adicional también el tema ya que se pueda ir compartiendo información para llegar al segundo debate. Entonces, queremos todo esto porque adicional, la misma Constitución, además de decir que tenemos un Estado constitucional de derechos, habla sobre el derecho al trabajo, un trabajo digno, un trabajo que le permita a la persona tener esta vida digna, un desarrollo económico. Pero también la misma Constitución dice los derechos laborales son irrenunciables y por ello esta normativa nos debe permitir cuidar, proteger los derechos de los ciudadanos ecuatorianos, sobre todo a nuestras mujeres trabajadoras del hogar. Muchas gracias, señora Presidenta, por el uso de la palabra.